Probablemente Explicaciones Por Dios Patricio Y nada Probablemente Te digan Tus amistades Que me han visto fatal Que no parezco La de antes Es muy probable Que me mantengan orgullos Y salgan a buscarte Probablemente Disimuló Por los levantes No pierdes los ojos Con esa belleza Que se repite Un poco a tu voz Probablemente Es un duro Solo un tiempo O quizás ya Vendamente Inventa todo Tu recuerdo Es que no lo No olvidaré Y haces falta Cada paso De ser mejor Poderoso Pensar No se detecta No ions No se borra No se borra No se borra ¡Gracias!